Bienvenidos a la nueva Orans Televisión. Nuestro nuevo diseño se adapta mejor a tus necesidades y está basado en tus gustos. Con el nuevo menú principal, los contenidos están organizados de una forma más sencilla para que accedas rápidamente a las distintas secciones de Orans Televisión. En la sección de inicio, descubrirás lo más destacado de la oferta de Orans Televisión pensado para ti. Filas personalizadas con los contenidos que más te gusten. La sección Televisión tiene cuatro apartados. En tu tele, encontrarás los contenidos en emisión en cada momento que más se ajusten a tus gustos, incluyendo filas específicas de películas o series. En Canales, accederás al Mosaico con todos los canales y podrás seleccionar tus favoritos. En Guía TV, tendrás toda la información sobre la programación y podrás realizar o crear alertas. Y en el apartado Últimos Siete Días, podrás encontrar de manera ordenada los contenidos guardados de la última semana. Desde la sección Películas, podrás acceder a todo el cine disponible en Orans Televisión, organizado en diferentes categorías. Si lo tuyo son las series, ahora tenemos una sección con todas ellas de nuevo ordenadas por filas con recomendaciones personalizadas, tendencias y ordenadas por canales y géneros. En Fútbol, encontrarás todo el contenido relacionado con el deporte rey, organizado por competiciones. Y hasta podrás seleccionar tu equipo de la Liga Santander favorito. Además, desde aquí podrás acceder a todo lo relacionado con el resto de deportes. Canales deportivos, eventos en directo, programas y documentales relacionados con cualquier deporte. Y desde la sección Mi Orans TV, podrás acceder a la información sobre tu suscripción, tus películas alquiladas, todas tus grabaciones, tu lista de contenidos favoritos y las alertas que hayas creado. Bienvenidos a la nueva Orans Televisión.